estás wey ya estás en vivo wey vivo y coleando en vivo desde la ciudad de méxico con 354 mil watts de potencia y deberíamos de regresar al radio mira todo esto se va a volver así un pinche este pozo infesto de cucarachas entonces deberíamos de volver a la radio así de 3 4 3 4 fue como había una había una película de terror no de que justo no eran zombies eran como espectros wey que acaban con la humanidad a través de las ondas y justo la coronavirus a través del así y justo la gente para combatirlo lo que hizo fue irse a campo y eliminar todo el pedo de comunicaciones entonces vivían en granja estaba bien chido y el pedo era que si ibas a la ciudad te cargaba la verga pero no recuerdo hoy con esa película hace sentido si lo piensas que mencionas lo del 5g debo hacer mención a más sonorífica este pato que en el sabe y en otras instituciones ya empezó a aplicar la famosa vacuna este las las jeringas traen un una protección donde donde pegas de más la aguja se contrae directo a dentro de la de la inyección entonces ya se desaparece ahí la aguja y ya no pasa nada la gente estaba sospechosa y le estaba reclamando de por qué no había una aguja si era porque se quedaba adentro junto con el chip y aparte donde trabaja y hacen esas pinchas preguntas es como perdón pero hay ciertas no voy a decir nada pero hay ciertas personas que viven al norte de este continente puede ser canadá puede ser Groenlandia pero 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 bueno Groenlandia no es este continente realmente uno lee acerca de esto uno uno investiga y lea patinaridad o este tipo de cosas pero ya que tengo cuenta de primera mano ya que lo escuchó de primera mano que están sospechando de eso es como híjole yo estaba güey vi gente bueno vi doctores médicos que tuvieron que enseñarles güey o sea hacer vídeos de cómo funcionaba la pinche jeringa para que vieran que era el émbolo o sea que lo revienta y se va para atrás la se retrae la aguja y se queda guardada en la pinche se retrae por seguridad espantada que la aguja se queda adentro con el chip a ver a ver vamos por partes en méxico la gente cree que te da diabetes por un susto yo la gente no pero ese sí ese sí es cierto no ve no a ver un situación de diabetes se puede agravar por una mala pasada por estrés y por otras cosas pero no te da diabetes te da diabetes porque tragas como un maldito puerco marrano sí exacto y además si no es la causa el día que el día que matas a tu hija ahogada en una tina güey es el día que te da diabetes pues sí güey mataste a tu hija pero no te da ya la traías se presenta digamos nada más explotó explotó justo 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 antes de entrar con ustedes querido público estábamos platicando de cómo el cómo ha viajado el virus por por la ciudad porque este rich nos está contando que en la mañana era el que sigue asiduamente al cabecita del bodón este que en la mañanera andaba diciendo que primero la vacuna iba a llegar primero a las zonas más recónditas de este país primero a la gente a la gente este pobre a la gente mayor de edad que está en las zonas más recónditas y le decía que pues mejor es probable o había una muy buena posibilidad de que este en campeche no hubiera zonas recónditas básicamente porque ni siquiera el virus se ha querido parar por ahí cabrón iba caminando tranquilo güey bajando por veracruz cuatzacoalcos llevándose a la verga a los a los de la pista petrolera cabrón y de repente llega a campeche llega a escárcega y dice sabes qué creo que me voy a saltar o a mérida o a tulum o a otro o a belice cabrón digo ya ya estoy por ahí güey mejor me cruzo en belice te vas a la zona cero y compras impuestos ándale exactamente güey y te la llevas leve no cabrón no que me da mucha risa el ahí podríamos hacer todo un concurso de por qué campeche es el único estado que está en semáforo verde uno es porque no existe dos porque sólo hay ganado güey o sólo está el fantasma de juan camilo muriño porque sólo hay 14 habitantes y todo y ya 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 practicaban la susana distancia pero como 25 mil kilómetros o ya el pedo este de la degeneración genética es tanto que ya el cobit no no entra en ciudades en pedos incestuosos bueno no porque monterrey si monterrey estaría monterrey estaría limpio y creo que está igual lo peor que nosotros entonces que creo que creo que este va nada más a cerrar el el comentario del tema de moda este nuevo récord hoy de nuevo mil quinientos ochenta y cuatro decesos 18 mil ochocientos noventa y cuatro nuevos casos es que ya está cabrón está muy caro no hay que no hay que confiarnos yo por ejemplo estoy seguro que a mí ya me dio en algún momento y no ha salido o sea he salido en el año pasado salir te puedo decir cinco veces y fue porque tenía que salir y y yo estoy seguro que en algún momento me dio de hecho también una doctora con la que platicó dijo güey va a llegar el momento en que nos da todo el pedo es que puede ser asintomático cabrón y al ser asintomático ya valió verga porque no sabes si si vas a andar ahí repartiendo a gente que si le vaya a joder por eso de ahora en adelante nadie se me acerque nadie que tal si soy asintomático entonces nadie nadie por ninguna me pueden mandar fotos de sus chichis si quieren pero no se me acerquen está bien perro porque era lo que yo te decía al principio te acuerdas güey que al final el pedo de esta enfermedad es ese cabrón que no sabes se comporta ambiguo entonces es como ricardo anaya fíjate no lo habían pensado cabrón es como ricardo anaya güey de repente aparece desaparece hace mucho ruido luego se va güey entonces te genera un dolor de cabeza es molesto este pero en el fondo creo que el punto acá es ese güey que si a todos nos va a dar pero no nos puede dar al mismo pinche tiempo cabrón porque no hay manera de solventar que más de no sé cuántos estemos pero creo que estamos a punto de romper el límite de hospitalización por lo menos en la ciudad de méxico si ya estaba estaba a punto de todo el pedo de o sea llegamos al punto donde nos dijeron señores si no es grave no venga sabes que ya está no sabes pues el que no pueda que se muera en su casa cabrón no y es bien gracioso porque al ser una enfermedad o sea el mexicano en cuestiones de cultura de salud güey lo que no ven no existe güey entonces si no por ejemplo es el claro pedo de la diabetes de la hipertensión güey como no las ven y lo que sienten ya es súper normal güey incluso imagínate güey yo de antes cuando trabajaba haciendo documentales güey estuve en muchas comunidades güey donde era común la diarrea cabrón y la gente no se creía enferma pero güey esa gente todo el día toda la vida vive con diarrea cabrón pero para ellos era normal entonces es lo mismo el covid bueno las enfermedades en general si no las ves no existen en méxico entonces es súper peligroso ese desmadre pero si ustedes se preguntan seguro ya conocen a alguien que les dio güey y eso te debería hablar de que esta madre si está por allí si es real güey tenemos que cuidar ya nos está acercando no de repente ya tienes así como dos o tres personas que ya están muy cerca que creo que también ese fue fue el eso es un error más de nosotros como población que de que del manejo pitero que hizo el gobierno porque no como que creímos que una vez un con una vez que pasara no iba a regresar y como no lo vimos de cerca la primera vez hubo afortunadamente vimos varios que no tuvimos casos cercanos cuando volvió a aparecer fue como pero ya sabemos que tiene un límite y no era el límite el límite es el que estamos ahorita el límite cada día exactamente güey break break de crystal porque además el covid es la entidad femenina más exitosa de los últimos dos años si lo piensas de esa manera porque además es femenino entonces la covid la covid la covid entonces en la covid está rompiendo el techo de cristal que les puso el patriarcado hace poco escuchaba un debate si es la covid o la covid donde lleva el acento la covid si no lleva acento en la c no lo tendría que o sea si tendría que ser la covid en la o no porque la tónica ajá pero pero si aplicar sí porque no en bueno los españoles la covid entonces va a depender es una buena pregunta es una muy buena pregunta respuesta era en inglés si es covid y en español si es covid o sea si es si cambia el acento nada más por el idioma pero sí debería ser pues como como dices cobi bryant es cobi no no cobi sino cobi entonces si es ahí está güey si si a cobi le decimos cobi bueno le decíamos porque dios ya lo tiene en su santa gloria diosito me lo tiene jugando diosito se quería llevar a magic johnson y no se lo ha llevado le manda a esa prostituta transgénero que le decía denis rotman no denis rotman es este no está muerto es un pinche sucubo cabrón ese güey viene al mundo a comernos a todos igual ya se comió a madonna cabrón y no nos enteramos que seguro pero saber comía otra forma no si se la comió de otra forma y madonna es tiene esa famosa declaración de que once you go black you use a wheelchair fue ella quien la inventó güey fíjate no 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 fue ella pero pero me hubiera gustado la verdad la verdad hubiera estado verga que ella fuera no eso yo creo que eso no sé de quién sea es una buena pregunta de quién fue la la invención pero bueno bienvenidos ya llevamos como 20 minutos hablando de pura mamada pero para eso es serio todos los programas tienen que iniciar así güey dando el aviso del cómo va el kobe y de que nos amamos no seamos pendejos y nos guardemos en casita exactamente yo tengo el cómo se llama el el producto interno de don nadie que es el número de personas muertas en méxico por kobe dividido entre el número de días que gloria atreví ha estado libre de la cárcel ese es el producto interno el producto interno del bruto de don nadie y tengo la respuesta la respuesta es 24.58 ese es el producto del día de hoy señores porque la hija de perra de gloria trevi lleva cinco mil seiscientos noventa y cinco días libre verga y así se traficando con humanos con personas quinientos quinientos seiscientos cinco mil seiscientos noventa y cinco días desde el 20 de septiembre 2004 que salió del penal de chihuahua donde estaba recluido si se va a quedar web si si aquí no 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 hablamos de lo de cienfuegos no porque apenas pasó bueno no habíamos transmitido fue en el en el transcurso de la semana no que cienfuegos ya estaba ya estaba pero tú y yo estábamos más en un modeste estábamos pensando que tal vez si yo estaba pensando que tal vez güey si había algo ahí detrás dije bueno ok lo van a liberar güey pero tal vez negociaron algo güey o sea tal vez va a haber algo pero después dije nada güey los militares tienen demasiado poder en méxico como para para dejarlo entonces hasta crees que le van a los militares tienen tanto poder que lograron quitarle la construcción del aeropuerto a la iniciativa privada para que se la dieran a ellos nada más ahí ahí se los dejo sigo entonces pues así estamos el covino está reventando cienfuegos está está libre está otro que le está bien este inició el año pintando dedos a todos a todo el mundo es que le hicieron un caminito de manos así desde desde no sé si estaba en nueva york o en donde estaba pero así le pegaron manos y se fue desde arriba en un avión güey y le fueron pelando la verga de allá güey hasta acá cabrón lo viste y el güey nada más iba así perros pélenme la toda cabrón se la pelaron el noruego me mandó un meme güey de que era un molcajete gigante y si este molcajete gigante en el en el que van a preparar la salsa con el chile que el general que no dice ese es un rant que hay que hay que estudiar mejor no es el caso con especificidad pero no hay y creo que el gobierno de méxico pecó de inocente de con sus declaraciones y aparte es como no la fiscalía ha dicho que no que nunca no hay prueba de que él haya tenido contacto jamás con algún arco no es esa es la primera mamada güey porque es a ver esta investigación te lamentaste en un mes güey o sea en 15 días bueno de octubre para acá son como dos meses güey punto tres meses lo que se echaron no dos meses sí y fue como pero esa investigación no trabaja antes no uno pensa uno yo quiero es que ahí es lo que se me hace súper raro cabrón a poco no había ningún pinche antecedente si se supone que aquí nunca se consideró cien fuegos para absolutamente nada güey excepto cuando estados unidos avisó al gobierno mexicano que ya se tenía la mira sin fuegos para que lo regresaron pues porque iba a cantar no podían actuar ellos conforme a lo que tenían porque no había sido el suelo entonces no había no 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 es entonces no hay pruebas o sea en el fondo no hay pruebas contundentes de que ese güey sea o sea así si las pruebas sólo estaban por radicaban en méxico porque las pruebas que mandó a eeuu sólo eran en méxico está raro no yo yo siento que si había algo ahí web pero por supuesto no estoy dudando el gobierno entró ahí a decir güey o me regresa este cabrón o darme un desmadre con algo y seguro estados unidos dijo no mames es que que puede ser el tratado libre comercio yo que sé y cualquier mamada o decir güey pues yo también empiezo a cantar sobre todo el desmadre güey la otra es tienes que aprender a elegir tus batallas o sea una cosa es no vamos a proceder con la investigación ya vamos a dejarla ahí a que el señor lópez salga a decirle mentirosos a la DEA y plantear una teoría de conspiración de que todo esto fue por las elecciones y ya no sé qué tantas más cosas dijo y como aquí dice eric en los comentarios que con esto se lo resolvieron en una semana y lozoya tiene ahí agarrado como un año y siguen sin decir nada de lo que según ya ha estado declarando entonces está cabrón güey este es pinche mundo surrealista güey pero eso sí sin dudas güey las manitas se formaron güey eso eso no tengo la menor duda güey de que agarrar y hay mano gringa mano mexicana mano europea güey interpol todas las pinches manitas todas las manitas güey así fueron haciendo un puente que se sentirá güey tener esa ese estatus güey de que poder saber cosas tener esas acciones y que todo el mundo te pele la verga güey o sea que habrá sentido ese güey así como cuando o sea que se sentirá güey no me imagino creo que lo más cercano que yo he sentido a eso es cuando cagas y no te tienes que limpiar porque no te embarraste güey así de a huevo a huevo es la mejor metáfora ya vieron The Boys sí la última 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 escena de la segunda temporada con ¿no hay spoiler? de Homelander no o sea sin mencionarla la última la última escena que está parado en el eso es 100 fuegos güey sí 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 es estar en el momento correcto en el lugar correcto en la situación correcta está cabrón güey está muy cabrón pues bueno este fue como lo que ha pasado en la semana por cierto este update en Campeche 272 casos presentados güey es muy bajo por si estaban preocupados 272 eso es este dos cuadras de Iztapalapa hoy nada más hoy en la Ciudad de México nada más hoy en la Ciudad de México hubo 2297 casos más solo en la Ciudad de México y los que se reportan que son los que se ajá exacto y acá en Campeche 272 y en Yucatán nada más para que se den un quemón en mi tierra querida 1506 te digo güey el pinche virus pasó por Campeche y dijo güey no hay poder humano que haga que me quede en este cuchitril cabrón es a la verga yo me sé a la verga yo me mira allá está Mérida está más bonito cabrón allá hay buena comida hay gordos un chingo cabrón de gordos diabéticos hipertensos cochinita pibil cochinita pibil güey a la verga sí no más para que sepan que mi mi clasismo está fundamentado en datos no es no es gratuito como el de este como el de el día de hoy que les voy a ver pues muy bien está cabrón güey está cabrón esperemos el mundo ya se acabe pronto güey así ya va lindo por favor por favor yo no sé bueno fíjate es que no sé me gustaría un fin del mundo güey no sé si rápido o lento cabrón o sea ahí tengo todavía mis mis cuestiones dos dudas sí porque o sea si es rápido pues ya no veo nada sobre todo porque no me gustaría ver sufrir a gente que quiero eso es como mi pena pero si es lento pues me da chance de hacerme mercenario güey entonces también también como que podría ahí jugar con eso pero pues quién sabe estás estás consciente solo solo tengo una anotación a tu comentario estás consciente para ello tendrías que hacer ejercicio güey sí o sea te tendrías estaría bien verga güey porque empieza el fin del mundo y güey empiezas a hacer ejercicio ya para cuando saliste de tu casa güey para empezar a balear gente ya se acabó el mundo en serio güey no importa qué tan lento sea ándale es una buena estrategia de todo mamá ya para qué ya para qué como el tío giro de de lo de la situación de 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 aparentemente las dos son correctas covid y covid y la covid la covid tío escribir todo en minúsculas al tratarse de una enfermedad se tienen que escribir en minúsculas pero no era C mayúscula obvio un bid así no 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 eso es el SARS CO2 pues mira todos los días aprende algo nuevo sí gracias prefiero decirle covid que covid la verdad sí prefiero decirle covid como dice pato pues eso está bien sí el covicho fíjate yo no me había cuestionado eso entonces pues como sea como me vaya saliendo del alma güey como vaya como vaya saliendo como pizza 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 no eso ya está pasado pexi pexi pizza la pizza sí ahí habrá deberíamos ser eso güey otro otro programa como de discusiones de esas madres güey de los términos cuáles son buenos y cuáles son malos y por qué la pizza con piña es la mejor pizza yo soy pro pro hawaiana tengo que reconocerlo que por cierto el otro día hablando de esnovismos güey el otro día estaba esnovismos en twitter estaba sigo a una a una morra que se llama paulina chavira que es una lingüista y super mamadora de la ortografía entre sus logros para que vean que importante es para este país entre sus logros es que pusieran los acentos en los jerseys de los futbolistas mexicanos ella se congratula mucho de eso pero en el fondo lo que me da risa de esa señora dice pone un tweet super mamador deberían de saber que en México estudiar un doctorado no garantiza que tengas buena redacción y buena ortografía yo por supuesto que no cabrón has visto el piche sistema educativo de este país donde una pendeja en twitter puede sentirse sobre los demás pues que espera claro que no los doctores escriben con las patas yo escribo con las patas yo que espera no wey no se no es el rant de hoy y ese no es el rant de hoy y como acotación yo no había visto o más bien no había tenido como en la mente o sea si había tenido en la mente el impacto en cuanto a educación formal si así le quieres decir a los niños pero no me había puesto a pensar en el desmadre de cognitivo hablé con con un médico estuvimos platicando y me decía wey los niños tienen pedos de lenguaje los niños que van ahorita que entraron a kinder o debían de haber entrado en kinder tienen pedos de lenguaje porque no están conviviendo con nadie y sus papás pues no les dan toda la atención están chambean entonces esos morros van a hablar tardío o pedos motrices de niñitos que ya tendrían que estar digo ya a mi edad ya te echas a perder como quieras pero los morritos cabrón entonces dije wey si va a ser una generación bien retrasada en el mejor de los términos o sea retrasada en cuanto a pedos de educación de avance de avance exactamente retraso en el aprendizaje si wey que ustedes lo malinterpreten es otro retraso en el aprendizaje indica mejor tus palabras pues si wey es que además no hay una y esto no es nada más en México pero no hay una estrategia justo por esta como lógica medio capitalista de todo tiene que ser de una manera y solo de una manera entonces si trabajas solo yendo a trabajar estás cumpliendo si estudias solo yendo a una escuela está bien este wey la educación en línea existe desde hace desde la telesecundaria wey ajá y en vez de empujar que esos esfuerzos se vuelvan chingones wey los abandonamos y ahorita que los necesitamos wey a ver wey quien se avienta cabrón quien sabe hacer las cosas los pobres maestros están rompiendo la madre para llamar la atención de los niñitos wey mientras los niñitos están agarrando las pistolas en sus partes en el chat dice Jimena totalmente el pedo es social ella es por ejemplo es pedagoga si no mal lo recuerdo wey maestra de de niños de kinder se sabe vas a tener harto trabajo carola también dice si afirmo lo que más les va a afectar dice Jimena a los niños es que nunca han ido a la escuela no saben lo que son amigos yo tampoco ajá exacto yo fui yo fui ahí el rey llorando 25 años a la escuela y no sé hacer amigos es eso perdóname pero aquí estás enfrente de estar bien es que no aplica mucho esa parte que no nos hemos matado nomás porque no nos hemos visto oh mames está bien pues vamos ustedes vieron para entrar en tema el video del wey que hizo la parodia de Kiko ahora que se está postulando a Querétaro es un avanzado es un es un artista del performance esa persona un erudito un erudito del arte escénico decía el noruego imagínate wey cuando o sea si Carlos Villagrán gana va a empezar a presumir como cuando saliera en el programa y si pierde va a llorar como Kiko o sea wey porque Carlos Villagrán sigue vivo cabrón cabrón cuántos años tenía cuando era Kiko cabrón todos están muertos cabrón porque el profesor que era Fales y el botija o el señor barriga no siguen vivos pero no es una vida están hechos pomada el garbibar no murió ya el garbibar anda cargando su oxígeno a todos lados porque le tuvieron que hacer el bypass gastrico como es y Rubén Aguirre anda con su purba a todos lados entonces ese video nos dio para pensar o como decir wey todas las mamadas que hacen los candidatos para ganar un voto wey los spots las imágenes los mensajes entonces eso traemos como un recuento de no todos porque wey mira hay que aclarar algo México Latinoamérica creo en general es la capital del piterismo electoral cabrón o sea puta wey más que Perú ahí se van o sea Latinoamérica en general pero Perú y México wey Perú y México están al tiro la cantidad de mamadas cabrón sí wey está muy caro la cantidad de mamadas entonces por ahí va el tema de hoy entonces te voy a poner tu musiquita para el rant wey para que porque si va de eso abro con una cosa diferente rápida pero si termino en eso de todas maneras te voy a poner la música furiosa wey dice el noruego que ya se murió el profesor jirafales ya fue oigan esta música esta va a ser la del la del hasta parece de luchador wey entonces ya wey arrancate arrancate hoy nomás le voy a subir le voy a oír un chingo ahí está date wey se murió el 17 de junio del 2016 en Puerto Vallarta nada más para que esté botas un chingo wey mira es tan es tan significante la vida de rueda el profesor jirafales será el campeche de chespirito que creen ustedes o será el tlaxcala bueno depende de es que había otros personajes más insignificantes no si por ejemplo la niñita que se llamaba pati la que salió como en las últimas temporadas bueno no en las últimas de la que se enamoraron esa si es como sepa la verga en donde acabó godines que era el primo de de kiko no de roberto gómez de roberto gómez bolaños pero ese wey escribía por eso se ganaba el varo ahí según yo era el yo defenderé que si no era enrique segoviano no era nadie si no era don ramón no era nadie don ramón era lo único decente de ese programa y punto ya se acaba de morir el último de los valdes que también pensé que pensé que esa dinastía se acababa con manuel el loco valdez pero se acaba de morir el ratón valdez que era el último hermano de los valdez que quedaba que salían puro loco cabrón era el viejito de puro loco en 1990 cabrón cuántos pinches años viví ese hijo de su puta madre cabrón oye como vergas le hacen ya toda la responsabilidad cae en cristian castro toda la responsabilidad cae en cristian castro que está poco a poco convirtiéndose en verónica castro lo cual me da mucho gusto por él siento siento mucho mucho aprecio por su transformación en mujer este creo que creo que va por buen camino bueno traigo dos este dos rants el día de hoy la primera es una es un rant muy sencillo pero es un rant muy importante el día de hoy voy a darles el nombre específicamente disculpen Sonora Grill Corp patrocínanos o no 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 boicot cabrón ah perdón a ver punto número uno quería comida gratis eso no es comida ahí nada más vas a chupar y a ligar pero bueno punto número uno estoy completamente a favor y de acuerdo en que se abran los restaurantes con las medidas sanitarias este de distancia que se empiecen que el gobierno apoye o aporte para que crezcan para que se mantengan que les ayuden con la renta de sus espacios todo eso soy a favor yo toda esta pandemia he procurado en la medida de mis posibilidades consumir en restaurantes mercados además pan y pan este este y siento que soy duplicado ahí está ya ahí está ya bueno todavía soy el rich soy yo ahí ahí estamos entonces entonces en resumen y para para entrar al rante en forma el corporativo de sonora grill publicó hoy en su cuenta de linkedin la siguiente frase hoy abrimos para brindar nuestros servicios al igual que el comercio informal mercados tianguis puestos ambulantes etcétera y el transporte público siempre sobresaturado pero con la gran diferencia de siempre cumplir con estrictos protocolos de seguridad de higiene al pie de la letra en qué estúpida cabeza de mi rey pendejo de la náhuac cabe compararte con el servicio o el sistema público de transporte y con el comercio informal cabrón son realidades completamente distintas son realidades completamente arbitrarias y sobre todo es nuestra industria restaurante es fuente de empleos no de contagios nuestro deber apoyar a nuestros más de 3200 colaboradores a sus familias ya que ellos no solo son el motor de esta empresa sino también el de este gran país abrir o morir entonces a ver pongan lo que tengan que poner pero no mamen que se están comparando con el transporte público cabrón que con la gente que tiene que a ver que chingados también vas a apoyar a tus trabajadores que vienen de Nezahualcóyotl todos los pinches días a trabajar a tu restaurante aquí a la Nápoles no seas mamón fuiste el primero que le bajó el sueldo al sea cabrón que no me vengan con mamadas cabrón les recortaron a la mitad del sueldo a los trabajadores de Starbucks y los corrieron a la verga así de si quieres irte si no no entonces aquí mi punto es entiendo perfectamente que hay que abrir yo soy el primero que digo va que chido que no que mis cochito con todo y todo sigue funcionando acá está cabrón hay que pedir hay que promocionar hay que sacar las cosas pero no mames que te comparas con la banda y sobre todo lo haces en una manera despectiva cabrón siempre sobresaturado pues sí cabrón vivimos en un país donde hay más compra de coches que inversión en el pinche transporte público entonces obviamente obviamente está sobresaturado y obviamente no cumplen con todas las medidas de sanidad así es este país cabrón pero entonces deja de mamar comparándote y el comercio informal pues sí cabrón a ver quítale a tus trabajadores el segundo trabajo que tienen que tener de comercio informal para hacer las cosas cabrón a ver si es pinche cierto entonces yo a partir de ahora güey por mi Sonora Grill puede agarrar güey todos los pedazos de carne que han cortado en los últimos 40 años y metérselos por el ano cabrón me valen verga güey se van a la verga es más güey si alguien trabaja en alguno de los restaurantes de estos güeyes comuníquese conmigo y le encuentro otro trabajo me vale madres cabrón a su reputa madre y de quién son güey de quién es Sonora Grill güey Sonora Grill es un grupo de hecho güey tienen entre sus restaurantes el Holstein el Sonora Prime el Sonora Grill el Roof la parrilla urbana y el Terraza Estela y por cierto esto no lo tengo por no sé qué razón güey no lo guardé bien pero tenían también el porque nuestro gobierno güey sí cabrón pues sí te obligaron a cerrar otra vez está de la verga entiendo perfectamente cabrón pero no porque te vas contra la banda cabrón porque te vas contra la gente que tiene que salir a trabajar todos los pinches días tú no sabes eso demuestra cabrón que en la Nahuac güey no les enseñan un poquito de la realidad de este país que ahí va mi segundo comentario cabrón venga venga para entrar de lleno a las cosas hay dos eventos políticos en este en esta semana número uno el Kiko no fue de esta semana pero esta semana gracias al video que el buen Ternara y una vez compartió este se hizo viral este video donde sale Kiko hablando mamás pero en realidad no es Kiko pero en realidad si se registró tanto para la alcaldía como para la gobernatura de de Querétaro a ver tiene todo el derecho si puede hacer lo que se le dé la gana también pero hay de ustedes hijos de la chingada si votan por él cabrón porque ahí está Cuauhtémoc Blanco cabrón y Cuauhtémoc Blanco cabrón es parte del mismo pinche sistema del que se están quejando güey y tal yo nada más ahí les dejo ese 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 cachondeo cabrón porque nos quejábamos de Carmen Salinas pero tenemos a piche Sergio Mayer cabrón y Ernesto D'Alessio que además es un fundamentalista cristiano güey que está a dos pasos de ser Eduardo Verástegui diciendo que los antifa son culpables del problema en Estados Unidos güey solo un imbécil como lo puse en Twitter solo un imbécil cree que un movimiento antifascista está mal güey en cualquier contexto cabrón el antifascismo está bien me vale verga güey no güey te llamas te apellidas Verástegui cabrón si vas a si vas a Estados Unidos te matan cabrón no sé qué clase de imbécil crees que eres casi al nivel de Ted Cruz güey que te llamas Teodoro Cruz cabrón no mames y segundo reaparece Ricardo Anaya y dice voy a ir al país voy a recorrer el país para entender la situación y ver cómo está la situación perfecto cabrón ya era hora de que los pichos panistas se salieran de la colonia del valle y fueran a conocer el país y se van a encontrar el país que gobernaron durante 12 años más los 6 años del PRI más los 2 años de este pendejo a ver si así cabrón aprende y tiene una idea decente en su puta cabeza de mierda dejen de andar diciendo porque ponen a Benito Godoque en las mañaneras que te valga verga ve a hablar con la señora a ver qué te cuenta la señora porque resulta que la única razón por la que por más que la cague el presidente sigue teniendo los niveles de aceptación que tiene es porque él se fue durante 18 años a recorrer el puto país cabrón entonces uno ya vi esa estrategia ya la vi de Álvaro Obregón ya me la sé de Lázaro Cárdenas ya me la sé número 2 a ver si es cierto cabrón va órale vas a ir a recorrer el país chingón cómo vas a recorrer el país con qué a dónde vas a ir y qué vas a escuchar vas a escuchar a los que no pensamos como tú cabrón o vas a ser igual que el presidente tú vas a estar formado y pamentarle a su madre por supuesto cabrón porque además al primer pinche lugar donde tiene que venir es al pueblo del lavado de dinero del pan que es Benito Juárez aquí todo todo el dinero lavado del pan aquí está cabrón por eso nos hagamos por eso panquetas cada cuatro meses güey por eso Fatlala Acabani cabrón que fue delegado por el pan de la Benito Juárez es secretario del gobierno de la ciudad de México de Morena cabrón y eso está en mi conteo dejen de hacerse chaquetas mentales todos son la misma mierda todos son el campeche de los políticos hasta que yo no vea cabrón a un güey como Barack Obama cabrón nadie me va a convencer y mira por negro o revolucionario o que juegue chido basquetbol y cante bien por el pitote cabrón tiene buen gusto mira tiene buen gusto musical cabrón tiene buen gusto de libros tiene buen gusto en parejas porque Michelle Obama me disculparán cabrón pero no quiero decirlo porque la respeto mucho y tengo muchos sueños eróticos con ella entonces ahí es donde ves los contrapesos o sea si igual Obama lidera una de las principales redes de prostitución infantil del mundo es muy probable que lo sea pero también los políticos mexicanos están dentro de esa misma red de prostitución entonces digo por lo menos este hace buenos roasts cabrón sabe comedia sabe de timing de la comedia cabrón dice en el chat que te pasen un trago la botella porque te no estás ahogando lo tenemos monitoreado chavos no se preocupen bienvenido a Naya cabrón recorre el país y date cuenta del país en el que vives cabrón porque hace hace dos años no tenías ni la más puta idea de qué estabas haciendo cabrón ojalá aprenda ojalá sea una oposición digna y no estén mamando como el imbécil de claudio x gonzález que por favor ya cabrón vete a dormir en tus billetes tienes un chingo de lana cabrón ya deja la banda en paz cabrón hay puntos que no entiendes por qué la necesidad de intentar 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 si ya tienes tu lanita ya puedes claudio x gonzález cabrón es la clásica señora de la del valle que vea a unos chavos echándose una caguama y le habla a la patrulla me vale verga están están caguameando chingón cabrón no están haciendo ruido y ay no es que esos esos chavos se ven peligrosos sí 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 son peligrosos porque les caes en los huevos cabrón mejor vete a echar una caguama con ellos y ya bajale los rayas déjame el enojo a mí para que me muera mañana usted siga la vida bien pero bueno bienvenidos al año electoral 2021 2021 esto se va a poner bien bonito ya me imagino aparte ahora no mames yo creo que un chingo de todo el varo que les dan a estos sujetos lo van a como no puede salir lo van a gastar en pedos de llamarte teléfono mensajes de whatsapp ni que se les ocurra redes sociales wey puta a ver wey me están escuchando por todos mis dispositivos el primero el primer mensaje que me llegue de cualquier partido político les garantizo que nunca en mi perra vida vuelvo a votar por ustedes no me importa la ideología de la que sean bueno el pan está jodido ese nunca voy a votar pero los otros tienen una posibilidad si me habla wey si el PRD una vez wey con una Jesús Ortega no quiero recibir llamadas tuyas es Jesús Ortega y otros tres nada más las pizza ofrecidas ahí en Benjamín Frank ojalá se muera en todo se viene se viene un un niño electoral difícil no había reparado en eso y el otro día que estaba escuchando el radio empecé a escuchar spots fue como pero por qué y así wey cuatro seguidos fue como vergas qué pedo por qué ya caí en cuenta ya estamos en año electoral ya tienen permitido los partidos no los candidatos los partidos ya están las internas de los partidos ajá entonces fue como puta madre y a eso vamos a dedicar el bonito programa sabes estuve buscando y todo el que disparó estas mamadas fue con Fox o sea antes del 2000 sabemos que había mucho dedazo pero todo el desmadre mediático vino con Fox porque dicen que este wey justo se destapó antes de tiempo o sea ese wey dijo yo voy a ser voy candidato empezó a hacer todo el pedo propagandístico y entonces tuvieron que meter las leyes de decir no espérate va a ser sancionado quien esté fuera de estos tiempos la chingada entonces y aparte también me acuerdo mucho que con ese cabrón con ese cabrón se iniciaron los pedos mediáticos cagados populares entonces justo para por lo menos alcanzaron notoriedad nacional y una cosa nada más para que para que para que para que quede ahí también en la posteridad acuérdense que Fox es de los primeros que empieza a traer a la mesa a las agencias de publicidad a al juego electoral entonces Carlos Alarraqui cabrón que era el el jefaxo de las de la campaña de Alarraqui es el que se parece al niño de Stuart Little pero en viejo ¿no? ajá si ese güey si ese güey el que habla así entonces que después tenía curiosamente un programa en TVST entonces era este a ver este vamos a platicar de la política en México ¿no? entonces era era una cosa muy muy desagradable es un tipo con una astucia cabrón este él él tuvo la campaña de 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 este de Fox tuvo la de Madrazo que fue un fracaso rotundo pero él es el célebre autor de ese de ese comercial maravilloso de Madrazo donde se orinan los los rateros que si no lo han visto vean no es una joyita y luego se juntó con otra publicista a hacer la campaña de Peña que pues la campaña de Peña fue un proceso como de 12 16 años más o menos entonces digo nada más para que vean de qué lado está el poder en este país fíjate y justo justo güey de dentro de quiero inaugurar la plática güey con ese jingle esa cancioncita que se aventó Juan Gabriel güey en el 2000 para las elecciones del 2000 la de ni Chente ni ni Temo Francisco ese güey y lo tengo aquí si lo quieren escuchar güey nos puede que nos arriesguemos a copyright pero ponle unos 10 segundos se los voy a poner al público güey no pero sabes cuál es el desmadre güey está borrado el video no encuentras el video original está cabrón pero se sabe hizo muchas campañas acompañando al político entonces lo que sí hay es como la grabación de sus conciertos güey entonces déjalo encuentro güey mira ahí está Ana Prates ya se me mezclaron los audios oiganlo los que están ese audio güey ni el perro ni el pan el frío es el que va entonces Panchito con Juan Gabriel se inauguró el piterismo electoral güey este cabrón fue el que nos trajo esa joya de ni Temo ni Chente ni Francisco para presidente güey y pues obviamente ni así lo logró porque obviamente eran tiempos donde la gente si estaba presionando por un cambio y ya estaban hasta la madre del PRI y fue donde ganó Fox pero justo este güey fue de los que yo digo inauguraron este desmadre de salirse de la campaña regular atreverse a algo y eso desencadenó una serie de mamadas que que ahorita vamos a ver güey si se le debería de juzgar güey en un tribunal así como de ya güey por tu pinche culpa tenemos cinco versiones de no rompas más mi pobre corazón con diferentes candidatos que van a la verga ahora ve este güey este güey no sé si lo conocen si ustedes lo están viendo en el Face me dice si lo lo conocen échamelo en el Face güey está en delay el Face entonces ese güey es Antonio Tarek Abdala güey ese güey en el 2015 fue candidato para diputado federal del Distrito 17 en Cosamalapan Cosamaluapan Veracruz güey y promovió toda su candidatura con la canción de Happy de Farrell Williams güey mira nomás güey y se parece a Mark Ruffalo güey aquí lo tenemos güey ese sí lo va a poner poquito porque por Happy ajá no y porque aparte si lo anduvieron buscando para demandarlo güey bueno porque además Farrell Williams tenía que recopilar dinero para pagar la demanda de este de la canción con este güey como se llama con Robin Thicke güey entonces se fue haciendo la cadenita hasta este cabrón pero creo que no no lo logran güey y creo que para ese entonces ya había gente que había usado hasta canciones de Queen güey para pues sí güey entonces es algo normal ver en el piterismo electoral güey que ocupan canciones para eso entonces ahí les va esta joyita güey a ver échala güey les va esta pinche joya güey del Mark Ruffalo en el distrito 17 para diputado Tony Zarek es una mame ¿sabes qué me preocupa? que uno pensaría que no vas a llegar ahí pero ahí estás no y sabes a la verga porque me nos van a cortar ¿sabes qué es lo más cagado güey? ganó ganó güey este güey ganó este cabrón sí ganó de hecho ganó y en el 2016 güey fue acusado como presunto cómplice del jefe de narcotráfico en la región de Tierra Blanca Veracruz no me digas güey no es cierto ¿cómo crees güey? y entonces este se llegó a entonces con estas investigaciones güey le pidieron quitarle el fuero y el no se lo pudieron quitar por ese desmadre pero se empezó en el 2019 fíjate hasta el 2019 güey inició se dio como un dictamen después este güey era tesorero de ahí antes de ser este candidato entonces le empezaron a rascar por ahí güey y encontraron un desvío de 55 millones güey de pesos entonces el güey cabe ser todo el presupuesto de 15 años de costumbalata ¿no güey? entonces güey estuve cagado porque lo que hicieron con este cabrón fue ok güey o te vas a la cárcel o declaras en contra de Duarte y así se chispó güey entonces el güey testificó o está para testificar contra Duarte y otros funcionarios pero que tan happy está traicionando al gordo güey y está acá en su casa imagínate que llegas con Duarte y le cantas happy güey because I'm happy ¿te imaginas güey? no mames movimiento pélvico acá estilo cartón banks luego güey tenemos a este señor que ustedes yo imagino conocen más en el 2017 güey Juan Cepeda era candidato para el maestro el maestro el rockero del estado de México la institución gubernamental del rock y del chopo güey en el estado fue presidente fue presidente municipal de Nezahualcoyos y este güey justo para su candidatura al estado de México güey quiso ser gobernador quiso ser gobernador y estuvo no estuvo tan no estuvo tan lejos le quitó los votos necesarios a mi delfina para eso con sus ratos y en ese tiempo según este güey dice que un chingo de gente le mandó con imágenes justo está este tweet donde agradece por la creatividad de los seguidores y subía tweets como con estas imágenes güey esta es una de él como con los vengadores él es Iron Man güey todos los demás son policías güey el estado de México será tan seguro que podrán resguardar aquí las gemas del infinito y Thanos no podrá obtenerlas tres minutos después güey veinte mil feminicidios güey en un día cabrón y así güey o sea de este güey encuentras pero un chingo sumado a lo que decías de que ese güey es rockero y la mamada no güey este güey hizo una campaña muy inteligente de apelar a los chavos no 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 porque los chavos iban iban no era más como como este era más banda porque delfina pues justo era la banda pues no sabe ni hablar entonces era la banda la bandota y este y Juan Cepeda como que le quitó ahí un poco de gente y la banda de Nesa lo apreciaba porque era el clásico presidente municipal que se iba a jugar fútbol con ellos y que estaba ahí y que es que según según si hacía como cosillas no si no en realidad no era un mal político como tal el único problema que tiene es que perteneció al PRD y ahora está en movimiento ciudadano lo cual es similar a no tener nada en tu vida pero este a mi no eyaculación desde el año pasado pero pero el 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 no era tan mal candidato pero no era no tenía o sea no había manera de que le compitiera del final oigan ustedes me ayuden a leerlos si hay comentarios porque no los veo si de hecho si de hecho yo tengo aquí un par según él le daban si le daban unas semanas ganaba es muy probable que no este y Jimenita decía que es cáncer en los ojos y en los oídos cabrón y que y el noruego decía que que en su rancho ocupaba la banda justo en su rancho era donde estaba disputado era tu rancho también luego wey tenemos al señor uno de tus favoritos gabo Mikel Arriola que en el en el 2018 puso un espectacular wey donde salía él y una una frase que decía este es un trabajo para Mikel y venía la M como si fuera el llamado de Batman wey 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 y así wey quien elige esta mamada wey y ese año no no dale dale además provida este anti-legalización wey este anti wey después de tener a Beatriz Paredes dos veces que también una super política cabrón con un chingo de carrera me ponen este pendejo wey que además según reformó el IMS y mira nos luego tengo esa discusión y ahora presidente de la Federación Mexicana de Fútbol por algo de mi gato le va Mikel te putreo wey ya ves luego ese año ese año salió uno para mi de los favoritos wey que es la señora Carpinteiro que iba para cambiar esa se volvió loca bien chido cuando estuvo el debate contra Sheinbaum sabes que es el internet de las cosas lo sabes sabes usar las apps y es como no mames tranquilo roca tenía uno de Matrix aquí tengo el video pero aquí lo tengo wey mi favorito es una joyita ahora si preparen sus porque lo que van a ver wey las hermanas Wachowski no lo lograron ahí les va sé por qué estás aquí harto de vivir en la mentira en un mundo de corrupción este primero de julio tú podrás optar por un gobierno corrupto sin transparencia y que no te garantiza tu seguridad pero también podrás optar por alguien era muy chistoso ver los debates este de la Ciudad de México porque era Sheinbaum tratando de darse la madre con Miquel y con un nepalista esta morra no morra la señora esta la del hijo Wallace mirando de Wallace que la pedrear que su cierre de campaña en el bordecito de San Ángel quiso hacer una cosa con los microbuceros y los microbuceros la ponieron con esta Mariana Boy del verde tratando de de presentar todo psicológico y que nadie le hacía caso y esta señora que nadie pelaba se dedicaba a manotear en todos los debates güey si yo fuera ella yo haría lo mismo cabrón porque neto güey la ruca llegó a destruir el pedo ya nadie lo podía o sea nadie podía tomar en serio esa lección cabrón cabrón que está porque estamos aquí está bien cabrón güey esa señora está muy para mí es de mis favoritos del piterismo fácil electoral ¿cuál es tu opinión tú que eres fan del trabajo de las hermanas Wachowski cuál es tu opinión se acerca mucho a esa esa realidad esa pinche realidad que nunca te imaginas ahí está güey no güey está muy pasada de verga entonces tengo tengo otra pregunta muy indebida ¿le daban o no le daban a Puri? no yo no no imagínate que empiece a decirte ahí güey ¿sabes qué es el internet? ¿sabes? ¿sabes qué es un orgasmo idiota? ¿es que escoger? no Puri espérame todavía tengo tengo más energía no cabrón ¿te sabes poner un condón? ¿o no? ¿sabes lo que es el Dio? no güey y yo amarrado así en una cara Puri Puri enséñame Puri enséñame tú tú haz lo que quieras conmigo Puri afortunadamente esta señora vale o verga pero si tiene un puesto ¿no? si es este ahorita si tiene un puestillo ahorita ahorita te lo buscamos y me me acaba de corregir el buen Eric es presidente de la liga MX no de la federación yo no sé la diferencia entre una y otra pero evidentemente ¿cómo te podrás haber dado cuenta? se hizo un órgano independiente para que no hubiera conflictos con la federación ¿qué más conflicto que tener un picho perista de mierda la que yo sí sé es Mariana Boy si la contrató Sheinbaum en no sé qué de ecología de la Ciudad de México Puri no sé a ver qué hizo mi Puri carpinteiro Calderón luego luego tenemos ah también si ustedes tú Donadio y Rich en algún momento me quieren cortar porque para que demos chance a los internacionales me dicen luego en Puebla también hubo varias mamadas una fue con el candidato del PAN Jesús Aldíbar que iba para diputación local del distrito 10 en el que incluyó un video bueno no un video sino que hacía campaña en las calles con gente vestidos como los strong toopers entonces iba con la marcha imperial y la verga y tenemos un video de esta ah por cierto si se preguntan que qué mierda con la calidad de video así están güey así están todos hoy es el cumpleaños de wikipedia ¿de multimedia? no de wikipedia también ahí les va esta joyita así salía a las calles güey hoy la pena manas perro y el mandalorian hoy el mando el manda pues sí el PAN podría hacerlo el PAN el PAN y todavía pedían barro güey mira oh no repartían ya están güey pues están boteando y luego bailaban pero no oye güey pero no mames güey o sea les parezco no sorprendente hay alguien detrás de este desmadre o sea contratan a gente para armar y decir sí güey lo que va a pegar es los strontum bailando en un pinche lo peor de todo es que todos deben tener un jefe de campaña, digo Puri seguro lo despidió al día 3 y dijo yo me encargo pero yo lo hago, ábrete y lo hizo muy bien, seguimos hablando de ella después de porque además ya no tiene partido la pobre George Lucas no le gusta esto, no está muy cabrón, luego Puebla dio otro güey que yo creo que para ustedes que eran nacidos de esa red social les hubiera caído como medio mal, y es una candidata a diputada local llamada Ana Sofía Orellana del partido Nueva Alianza Ana Sofía me encantan las Ana Sofía usó Tinder cabrón para jaló para lo que ponía era su foto con el pedo que lleva a ser candidata traía en la descripción como que era política y traía de hecho hasta la frase de nunca fue tan atractiva la política hasta que me dio a conocer una mamada así y lo más cagado es que cuando la contactabas te mandaba información de su candidatura no soporto no soporto que una persona diga madre de rodrigo o sea maestra ya año 2021 cabrón no te ustedes que si además tiene 5 años el niño o sea lo tuvo a los 19 te festejo ustedes que si le entraban a esa al Tinder que hubieran pensado si les llega a ese perfil inmediatamente le hubiera le hubiera dado match nomás para insultar al chile pa que te miento y esto se viene yo creo que este va a ser el futuro de la campaña porque justo la que sigue es una era una candidata del PRIX se llama Paola Garete por el diputado para local del distrito 17 en Sinaloa que intentó hacer su campaña vía whatsapp y facebook donde te decía pídeme el pack y yo te lo paso y yo sería uno de esos pobres ilusos wey pero wey o sea no mames no tengo el dato de cuando fue esto creo que fue como 2015 al 2007 la mayoría están como por ahí wey pero wey el tema del acoso el tema del pack que ahora está legislado con el pedo de la ley olimpia wey y esta doña así pues pídeme el pack y cuando se lo pedís wey te mandaba imágenes te mandaba un chingo de imágenes de emojis de ella pero además tengo dos anotaciones sobre sobre paola y a nante primero quien le haya diseñado el logo parece que dice palagarate esa es la primera cosa que le voy a decir y la segunda cosa es no está engañando a nadie no es rubia nadie le creyó que era rubia porque sigue es el rubio de Sinaloa cortina así combinan con la alfombra ajá yo eso yo le hubiera contestado a lo del pack y no tienes unas fotos de la de la alfombra ¿cuál alfombra? no wey capaz que me que me denuncia por violencia política wey no 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 olvídenlo eso tienen también tiene razón lo que dice el problema no es ella sino quien lo pide si en otro contexto yo diría que si pero ella lo estaba haciendo para digamos por el pedo político que lo cual se me hace pues como no debería estar mezclando eso con lo con la con lo político con la candidatura y a mi lo que va más con eso es que esto es gratis usar whatsapp es gratis hacer estos pinches lobos piteros te los avientas en un rato y la cantidad de varo que les dan wey para que se les ocurra se les ocurra en esta clase de mamas a ver a ver quien quien se quiera lanzar de diputado senador no me importa el partido no me importa su ideología porque además a ustedes tampoco nosotros los ayudamos les hacemos unos videitos acá coquetos ponemos nuestra voz de locutor este el que sigue wey yo creo que les vargas mira los dos es este hasta que lo vean wey se van a ir de nalgas tanto como con Paula Garate es el señor Miguel Barbosa wey entonces candidato a la gubernatura de Puebla el nene el nene consentido wey que subió a sus redes en ese tiempo imágenes de él donde según tenía un sable de luz pero pues es un pinche bastón y lo ponían como como jedi o como jedi estamos ante el despertar de la fuerza el cuarto orden se instaurará en nuestra república liderados por el maestro AMLO todos los jedis nos amistamos para luchar contra el lado oscuro imponer la corrupción y el nepotismo salvo cuando se trate de ellos mismos si de los demás pero no de ellos mismos y o aparte habrá usado ese sable para matar a moreno vaya aparte justo te iba a decir wey quien es fan de star wars y sabe un pedo de los jedis todo el mundo sabe que esos weyes se corrompieron cabrón se corrompieron bien cabrón entonces este wey es la prueba irrefutable de esa mierda que era y si justo su fuerza llegó a tal grado que mataron a moreno que tan jodida que tan jodido esta puebla cabrón pero antes de que leas el comentario que tan jodido esta puebla que tu opción era este pendejo o la esposa del otro pendejo por el que quieres cambiar a ese pendejo puebla esta no sabes puebla wey que que saludo saludos a puebla puebla aventó varios wey la de pásame la que te decía del pídeme el pack no se fue Sinaloa la de Tinder la de los Stormtroopers la de Tinder esta dice cuando fue esto antes o después de Moreno Valle fue justo cuando estaba como candidato para puebla o sea fue antes no no es que hubo dos elecciones hubo la elección que perdió con la esposa de Moreno Valle muere ella se hace una elección extraordinaria y ya gana este wey entonces en realidad me imagino por los tiempos electorales que ha de haber sido al mismo tiempo que que la campaña del 2018 entonces es cuando ganó la esposa de Moreno Valle antes de que murió luego está este señor que le pusieron el candidato Game of Thrones porque se cogía a su hermano puede ser en el 2019 el candidato a la gobernatura de Puebla por la coalición PAN PRD y que era MC wey Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Enrique Cárdenas si se parece al igualito ¿no? ¿cómo se llama? el Night Walker ¿cómo se llama? el Night Walker del cambio de preciosa madre entonces somos tan hipers aparentemente el wey el wey decía este 2 de junio esta es la batalla decisiva por Puebla se nos va a convulsionar este wey no tuvieron que maquillar ni verga wey esto de huevos quedó al tiro wey mira piénsalo de esta manera si nos dedicamos a hacer promos para políticos podemos hacer chistes que solo nosotros entenderíamos y él cree que se ve muy cool wey como esto wey alguien le hizo la broma alguien dijo no mames wey te ves bien verga señor Carnelas se ve poca madre se ve espectacular y aparte wey los de Morena wey si llevaron este pedo a tribunal electoral wey si claro si 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 pero es como wey ya déjalo wey ya está muerto ya no mames ya que te importa alguien tenía que gobernar wey ni modo que quien ni modo que las cenizas dos urnitas en el palacio municipal de Pueblo luego tenemos wey a este señor que se llama José Manuel Agüero wey que en las elecciones del 2018 en el estado de Morelos él en ese momento era alcalde del PRD para con licencia del municipio de Jutepec entonces decidió usar la popular canción del mango relajado ahorita que la escuchen van a saber cuál es híjole yo si sé cuál es para impulsar su campaña y buscar la reelección al cargo por otros tres años entonces a ver ilústranos mi querido ternera en lo que voy por un refresco wey no mames está muy hay muchas mamadas ahí les va ahí les va esta sigo sigo muy apasionado con Cárdenas me dicen si la oyen porque esta seguro tiene copia red wey entonces habla del mango relajado ahí está no mames pero además que son lagrimita y coste son los guapayazos perro son los guapayazos creo que son los guapayazos le mataron al chavito este en la fiesta presidente 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 los que tú dices son unos güeyes que según se murió una señora por meterse un pepino no fueron los guapayazos si pero hacían como show para mujeres ajá eran payazos sexy según esto y una doña según se murió si eran los guapayazos pues wey no se no se hay muchos conglomerados de payazos wey ya no se hay muchas asociaciones de payazos es que si wey de hecho morena hay unos que llaman mariachillazos que son unos wey super mamadas que literal wey solo se pintan la nariz de rojo y los ojos y ya son payazos wey pero son un show de strippers si si no pareces no fue doña de ese entonces quien si si no pareces cabrón un violador infantil cabrón no puedes ser payaso no hay nada wey en este mundo si no tienes así una severa adicción a algo wey busco busco grupo de payasos y me aparece insane clown posi es que ya te conoce wey tu google ya te conoce pero ponle payasos mamados este yúgalo este yúgalo luego luego bueno para seguirle wey esta imagen es de 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 un candidato que iba para la presidencia municipal de chihuahua por morena wey que se llamaba fernando tizcareño que usó el chiste de los simpson lo predijeron y se puso sobre trump osea básicamente nos esta diciendo que es trump y subió a sus redes sociales decía los simpson ya lo predijeron solo falta que nosotros con nuestro voto lo hagamos realidad yo con tizca vamos a cambiar chihuahua yo con tizca yo con tizca suena suena un tipo de droga y así wey así como medio cricosa así como así como este pendejo wey como que también se agarran de caricaturas wey y esta este wey que es el este era por agarró una imagen de dragon ball y el es de del pan wey que también iba por chihuahua miguel francisco la torre sainz wey aspirante a diputado local y se puso como krilling wey en todas sus redes sociales bueno subió esa imagen bueno si se parece a krilling wey si si me lo preguntas si se parece pero pues no mames krilling no creo que fuera del pan wey yo no me imagino no era demasiado homosexual para ser del pan no yo yo me imagino que krilling era más como de que será pues del prd wey porque también tenía como como que empezó mal que era malo y luego se hizo bueno y luego se hizo malo o sea como que no se definía andale si es ya está al final yo tengo dos dos este anotaciones de este de esta publicidad wey número uno la torre de ajedrez wey lo cual muestra que es un mamado ha de ser inmamable este cabrón wey ha de ser ay yo juego ajedrez es una la otra cabrón que me parece todavía más controvertida wey es el te invita a desayunar wey cuando uno invita a desayunar a alguien wey es porque le vas a dar de cenar primero cabrón eso quiere decir que miguel la torre no la no le iba a dejar cayetano primero y luego ya nos iba a poner los huevitos en el plato cabrón pero no y luego dice el noruego como acotación lo de los guapayasos fue el que murió fue un güey en un bar gay y murió por un pepino se leía en el reporte de la policía venía en el acto de defunción venía en el acto murió de un pepinazo pero como lo tenía en la boca y en el ano no sabían si se atragantó o qué tuvieron que hacer una disección para ver si cruzaba el cuerpo no sabían si era el mismo cuerpo no sabían si era el mismo cuerpo el que atravesaba todo el pepino ¿te imaginas? y que alguien dijera no güey todavía tuvo valor de ponerle chile piquín se observan se observan en la comisura del ano rastros de chile piquín y queso cottage aparentemente por cierto qué vergas güey está promocionando Rafael Moreno Valle un candidato de la municipalidad de Chihuahua güey no le quedaba un poquito lejos ya ves no está un poquito lejos de ese güey luego por qué los matan luego por qué viene la fuerza del cuarto orden a matarlos y luego esta señora yo considero que no estuvo tan manchada güey ella es Michelle Servín González es de candidata a la diputación local del distrito 10 en Jalapurbanos creo que todo esto ya pasó hace un chico de tiempo pero no sé era de de la coalición PRI verde güey y lo único que hizo fue usar la tipografía de Wonder Woman güey al revés para ponerlo entonces yo considero que photoshopearse sosteniendo una una boleta gigante electoral güey o sea también porque además no son sus manos no güey se ve muy falso ese y justo iba a decir eso güey es como o sea no está mal digamos pero lo malo es güey a quién estás contratando para hacer estas mamadas güey o sea los brazos si están güey yo hago mejor memes con con la pinche aplicación del celular que esa mamada güey entonces está muy de la verga esto es lo único que es como para justificar gastos luego tenemos una güey de Xochit Galvez güey que aquí no me queda claro porque creo que no fue este no fue como una campaña o sea si fue una campaña pero ella fue candidata a jefa de gobierno Xochitl Galvez aquí era cuando cuando iba para candidata al senado de la república por la condición por México entre la delegación Miguel Hidalgo y fue pre candidata a la jefatura de gobierno por ella entonces aquí más bien se está burlando de mi cabecita de algodón güey sí güey te lo va a poner güey ese está muy muy bizarro güey ese sí me sacó vente vente al frente güey ojalá güey por favor que vuelvan a usar ese pinche slogan güey porque no me di cuenta antes justo sea vente al frente güey yo siempre vengo al frente no no también me gustan las espaldas entonces aquí lo que quería echarle era mierda a morena y que justo era como según te impulsaba a conocer a los a los a los candidatos pero ahí te va güey porque sí le hicieron estilo sitcom aparte güey con risas de fondo y todo ahí va estimado pueblo de México hola no te confundas no soy uno de esos tantos candidatitos de morena que necesita salir de la foto o ya sabes qué para ganar es un esfuerzo inútil es un esfuerzo inútil porque ni ganarán esos candidatitos ni ganarán ya sabes qué ya me deprimí en los parecidos yo no necesito de parte yo solita y sin ayuda voy a frente y no me vota por los candidatos del frente los candidatos del frente güey su chiqueta no la tiene ni Obama oye pero alguien que le va al Cruz Azul con tanta pasión güey no podía ser tomado en serio están de acuerdo pero a mí fíjate que la detesto con todo mi corazón como como político pero como persona me cae chido como que güey está tan podrida güey que es como ¿qué pedo? ajá como que es como purio es así como ese ese tipo de político que viene a reventar güey las cosas o sea es la verga siempre se agradece que vengan a chingar güey luego güey hay uno que es este ridiculazo güey que se llama Arturo Ávila él le iba para candidato de Aguascalientes güey para ser alcande por parte de Morena güey entonces subió un video donde se compara con Tony Stark güey que se parece según como el Tony Stark del anuncio este de los campos de de Instagram que ya me tiene hasta la madre en mi perra vida les voy a comparar cabrones ni sueñen el que decía Rich en otros programas sale más barato comprar el mercado libre también amigos y sale más barato no comprar nada güey lo curioso a mí me parece este cabrón güey es que como que demandó bueno a todos los que subían a todos los que subían este video les aclaraba que era un video donde estaban sus redes sociales que que ignorantes por no ver el contexto donde él lo que quería era impulsar a los jóvenes a que lo mejor la creatividad pero güey es una mamada güey entonces véanlo güey véanlo y júzguenlo a veces en plan de broma por la naturaleza de mi negocio y por el candadito a veces me dicen que me parezco al hombre de hacer que soy el Tony Stark de Aguascalientes bueno al principio me molestaba mucho no me gustaba nada pero después dije bueno por qué no por qué no ser un superhéroe pero por qué no ser un superhéroe que inspire a tener más historias de éxito por qué no ser cosas por ti un superhéroe de éstos que son reales de los que generan cambios una gente que crea firmemente que todos los mexicanos podemos ser una historia una gran historia de éxito o sea tú hablas quiero que tú también me encanta que que reactivaron su rancho güey como que le dieron una manita de gato le pusieron un sofá y listo si me parezco o no si es como el Iron Man alcalde de Aguascalientes es como ser director de la escuela es como como ser director del NECAXA director técnico del NECAXA o del San Luis o del Celaya güey lo más cagado de este cabrón es este ve nomás los lentes la pinche producción güey o sea quién es para qué güey por qué hacen ese tipo de no sé como que siempre he pensado güey los candidatos en vez de estar haciendo esas mamadas o bueno los que ya son ya tienen un cargo deberían invertir ese varo a realmente generarle lo que él quiere o sea él quería que la gente o los chavos hicieran su señor realidad güey mejor mételo en una en un proyecto chido y no no te hagas publicidad pendeja para más sabes que creo que somos somos muy este en México somos muy nuestras campañas son muy como de lo que es chido en el lugar donde está pasando las cosas como hay las cosas se ven bien diferentes aquí en aguascalientes creen güey que viven en una picho ciudad chingona güey creen que son una verga güey güey el que viene también les va a mamar este güey este este güey se llama Omar Noé Bernadino Vargas era candidato del PRI de Apatzingán y lo que hizo fue armar un video con la cumbia güey el botecito entonces güey no mames ese güey es un pederastota cabrón no más güey no y deja que escuche la rula güey que pedo con ese cabrón güey porque lo dejaron salir cabrón no mames güey nada más de verlo güey ya no puedo apusar como a Mario Delgado no 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 el balde ese güey no es mi balde no sabía que grababan en la central campesina cabrón a ver te déjale le adelanto güey porque estos güey si osaron grabar dos minutos no fue así güey pero además me encanta esta escena donde vemos a la señora con la escoba limpiando y todo este me gusta que que se propuso hacer un tráete a tus cuates y se pongan a bailar afuera güey con un standee mío güey porque ni siquiera yo puedo estar ahí cabrón tienes delay güey pero la siguiente escena sale otra señora con una escoba güey o sea a mí eso es sí güey los niños mira todavía esa se ve que la hizo en su casa la otra ni siquiera tuvo los huevos de estar él en el lugar güey y no es otra señora es la misma señora güey nomás la transportó güey más la incomodidad la señora de azul me representa güey esa es mi incomodidad en la vida así como jalándose hacia abajo porque sabe que se ve acá y la señora de azul diciéndole a los niños baila mijito y el no baila mijito y el que vergas y el que sigue güey es otro que agarró también música güey pero tribalera güey él es Diego Leiva candidato al distrito 1 de Guanajuato el sitio de copyright hijo de perra güey entonces no lo podemos ver es el video es el video favorito del rich güey es el que te mandé hace rato que si tenía que ver güey puta se lo van a perder entonces búsquenlo en youtube Diego Leiva el tribalero no sé si puedes poner de menos el intro que es cuando grita para que voten por y quitarlo antes de que empiece la jalo jalo ahí les va pongan atención porque este momento no lo puedo repetir ese apóyeme soy su candidato de la nacional ese tipo de sombrero no lo conocía tengo que reconocerlo es un sombrero muy especial güey la quiero dejar más tiempo está muy pegajosa la verga del candidato dice Miguel que es el costeño que pedo si se parece ya nada más me quedan tres pero les late que me los aviente y dejemos lo internacional para el siguiente me parece muy bien o se lo lo reventamos como ven ustedes digan no no creo que creo que da da este para para otro este y por favor antes de terminar me puedes volver a poner a Alberto Cárdenas cuando terminemos todo esto por favor pero cuando acabemos acabemos vamos con los últimos tres y me pones Alberto me voy a mandar a hacer una playera luego tenemos a este señor que se llama Miguel Ángel Covarrubias conocido como el Underwood de Tlaxcala si es cierto como Frank Underwood porque también violaban niños en lo que hizo este güey que es ex alcalde de Tlaxcala fue que plagió uno de los discursos de Francis Underwood güey y y lo subió y Netflix si lo buscó güey para ver qué pedo y demandar así y él nada más lo que dijo fue como güey se mostró hasta orgulloso dijo si si Netflix me está contestando y viendo eso quiere decir que soy importante así como que dijo a huevo güey lo logré entonces puedo si puedo poder ponerlo pues si no se está plagiando el plagio de entonces a ver si no nos chinguen ahí les va güey nadie quiere saber nada que dice que tenemos el gobierno que merecemos y pienso que México merece algo más grande una persona que no teme a mirarte a los ojos y decir lo que piensa el underwood en poner primero a la gente creo en mejores leyes para los ciudadanos pero es la réplica tal cual güey del video de este güey según cuántas veces me voy enterando que Lascana tiene bandera me han criticado porque supongo que lo que está al lado de Lascana o del fin chef estoy dispuesto a trabajar con quien sea necesario para lograr lo que queremos y quién a poco este güey parece como abogado de la barra nacional tú y yo hagamos eso te iba a decir esos güeyes que ya subieron de estatus socioeconómico que ya no van a las fiestas de sus sobrinos porque se sienten sucios a mí lo que lo que me saca mucho de de onda de este video güey es justo como imagínate tú grabándolo güey no te cagarás de la risa porque aparte el güey se la cree güey es como no mames silla huevo estoy haciendo el spot cabrón es de esos que como complementando es un abogado que perfectamente podría trabajar con el licenciado valeriano con el LV güey que hasta se emperró güey porque a él se le ocurrió el logo güey no a él y al 90% de la población afroamericana en Estados Unidos pues mira no sé güey yo creo que es lo que te digo son zonas donde la gente se siente tan importante cabrón que yo creo que piado en dimensión de lo que están haciendo güey no lo explicaría de otra manera o sea como se te ocurre que nadie va a escuchar tu mensaje o sea cabrón va a llegar si nos llegan videos de Perú cabrón va a llegar tu video a una bola de chumeles torres del mundo güey que lo va a publicar cabrón no mames bueno este penúltimo güey es conocido como Juan Diego Gaynor güey por Gloria Gaynor si se chingó la rola de I Will Survive para para una candidatura que tuvo en Tamaulipas güey no mis respetos mis respetos para él sus amigos sus compadres todo yo no digo nada de Tamaulipas este también está producido güey muchas calidades piteras pero ahí les va güey yo quiero manejar un tractor por cierto va llegando el buen Cristian se parece el Mario ya retirado un comentarista de Fox Sports hay tantas cosas por hacer tanto que pavimentar el cuerpo siempre no va a parar güey mira también ahí van ya 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 porque nos van a ese es copyright yo creo sabes que si se me antoja un chingo cabrón qué güey manejar un tractor debe estar bien verga o si es un tractor no es una planadora no sé es un tractor es un tractor se ve bien divertido manejar un pinche tractor debe estar bien verga ya la última güey es una candidata del PRI para Nuevo León conocida como la Scooby candidata güey porque utilizó utilizó la rola de Scooby de papá güey yo pensé que había hecho así como un cortito donde descubría que la corrupción había sido el pan todo este tiempo güey y no el y no el güey güey te vas a la macroplaza cabrón te vas a un un llano cabrón un llano arbolitos este no quería no quería que se rieran de ella sí a lo mejor fue la única condición güey porque aparte creo que esta madre sí la hizo un consultor güey según la nota que leí güey sí hubo como peos con los consultores que le dijeron que hicieran esta mamada con ustedes la Scooby candidata güey ella baila así ella baila además me encantan los tres horitos de los logos de la época de José Antonio Rosalba por ahora no sabemos que a veces el güey de atrás güey con su cara de bain a la verga güey aparte la gordita es la gordita de esta delante soñada güey sí claro es que además bueno pero mira el defensa de este video es su equipo güey es su equipo de campaña o sea ese era su equipo de campaña se nota en los dos güeyes que están atrás que son los operadores políticos o sea esos güeyes son los que amenazan con pistolas a las señoras y todo ¿cómo eliges a la gente que te va acompañar a acompañar ese video pues sí nada más si no es tu equipo ¿quién va a querer bailar? mira vamos a ponerlo de esta manera todavía más cabrona güey si ustedes se postulan para algo y me invitan a hacer un baile de esos no voy a ir güey entonces imagínense y son probablemente dos de las cuatro personas que más me importan imagínense güey cuando llegue así van a tener que invitar al portero al señor que va pasando por el afilador entonces no güey no mames con eso yo terminé el recopilado de mamadas güey hay un chingo güey porque apenas también salió este del güey de Monterrey ¿cómo se va? el de Ponte ah Ponte Nuevo Ponte León sí Ponte Nuevo Ponte Nuevo de Samuel García ese pendejo ese tenemos que hacer uno tú y yo güey ya lo había prometido una vez pasada ¿hacer uno así? sí a ti te toca hacer la fosufoso le queda más el Rich güey porque él sí tiene tenis chidos güey yo no eso sí tienes un gran punto güey tendrá que esperar y va a tener que sacar las chichis sacaré mi Mariana Rodríguez interna sí la envidio fíjate no la envidio por estar casada con ese por cogerse Samuel García la envidia ese güey no tiene pito es un pero güey vive en un mundo poca madre yo creo que es como traer 3-4 prozacs al mismo tipo acá y mira que tú sabes de prozacs mira si lo sé de hecho ahorita más que nunca sí güey entonces con esto ya digo hay un putero güey es más si ustedes quieren ver spots piteros güey y seguir rascándole güey hay un canal en youtube que se llama campaigns and election méxico y se dedica a recopilar todos los spots piteros por eso tiene esa calidad del sonido culero porque se los tumban a cada rato güey pero ahí está güey ahí él está haciendo ese canal hace la recopilación muchos de los vídeos que vimos son de ahí güey e incluso tiene algunos de pues de otros países que justo el siguiente martes vamos a ver el piterismo porque ustedes creen que solo en méxico no mames perú seguro vamos a ver hay que rascarle a ver si hay de europa güey de europa yo vi unos de españa güey que no mames sabes que es el español güey el pedo latino o bueno supongo que igual en eeuu han de pero es que los gringos su problema son más los slogans o como plantean las campañas y son lo que deberíamos de hacer con lo de los gringos es buscar así de miedo porque son así son de do you want to become a communist country vote for sanders do you want that candidate eat your baby do you know joe biden ate your baby eight times this week vote for trump oye no hay acento sureño no porque justo tendría que ser joe biden is the best of the best let's vote for him and get him into the top pero es que tiene que ser esta voz de miedo oye entonces madrazo quiso hacer eso como copiarle a ese tipo el problema con la campaña de madrazo es que la de calderón daba más miedo entonces le ganó o sea que la de calderón la campaña que hizo el pan para para chingar a lópez obrador en el 2006 fue una campaña estaba muy perra muy perra porque era así como cada vez que tus hijos salen a la calle lópez obrador gana 250 billones de dólares los apuñala por los padres cada vez que lópez obrador se ríe de ti en tu cara tu esposa coge con tu vecino y era cosas que la que la banda como que ya no sabía que hacer que hacer con eso entonces pues ya se les dio les dio el miedito final y dije no pues mejor este este wey se ve que es pedo como yo wey jalo hey no mames podemos podemos hacer si quieren una tercera iteración este de ese yo me yo me encargo de buscarlo de las campañas de miedo en la política hay un comercial ruso a ver si lo encuentro pero tiene muchos años que lo vi que era el ejemplo de la campaña de miedo y era como este era un comercial de campaña de Putin porque a Putin hace mucho que no lo eligen pero cuando cuando hice este como en troque con el de Jeff que se hicieron uno primer ministro y el otro presidente y viceversa este tenían una campaña contra la oposición que pues es una oposición de chiste como la de aquí este que era así como cada vez que este votas por este partido apuñalas a Lenin y salen como apuñalaban a Lenin estaba bien verga que era súper gráfico porque ya ves que los rusos les maman las cosas gráficas entonces a ver si lo encuentro pero podemos hacer una tercera de campañas de miedo en general así de del pánico satánico y de todas esas cosas en general si estaría bueno me late perfecto pues antes de pasar recomendaciones yo creo que va la la nota deportiva o que si estaba más rápido este mencionar aquí es en los comerciales no es campaña pero la tv cubana todo el tiempo hay comerciales del imperio de estados unidos y como cuando estuve en la habana eran dos o tres canales cubanos del gobierno directos y a cada ratito pinches comerciales del imperio de estados unidos y del imperio yanqui como wey ya nadie está peleando dejen de pasar estas malas que pinche hueva porque aparte ese pedo repetitivo si es adoctrinamiento o sea más allá de la discusión si cuba lo que quieras el repetir un mensaje tanto 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 y no tener la oposición de ese mensaje hueve es adoctrinamiento eso es tan cabrón eso es tan cabrón este ya empezó de nuevo la liga mexicana de fútbol a nadie le interesa realmente vi que Pumas le metió tres goles a Mazatlán en América que perdió con Monterrey estrenando su nuevo entrenador y estrenaron nueva playera que parece como hecha por un grafitero de Texcoco la tercera playera que según quieren mostrar como puyo mexicano y si parece es que no está fea no me la pondría y mira que yo me pongo horrendos pero este no está fea pero siento que no es honesta la siento como porque entendía cuando se la ponía Ochoa porque Ochoa era como el caballero águila y la chingada pero ya para todo el equipo como que no sobre todo un equipo que se la pasa trayendo como es la nueva playera esa justo la están poniendo en el deja la bus que es el caballero águila que cuando la usaba Ochoa solito estaba verga porque era él y era el capitán del equipo y estaba chingón o sea solo era para él y ahora es para todos aparentemente y de hecho aquí está justamente bueno por lo menos los anuncios son del mismo color antes eran diferente color es una grosería pero si bueno empezó absolutamente a nadie le importa la lengua mexicana en el básquetbol lo más relevante se dio el cambio de James Harden a los Nets de Brooklyn así fue ya sabemos por cuánto se fueron por fue un cambio que involucró cuatro equipos Houston recibió creo que tres jugadores y además como siete selecciones del draft y tres mujeres alemanas dos Corvettes las que no se llevó Harden a Brooklyn las que no se llevó y lo relevante que aquí nadie me va a decir que no la NFL ya están las finales de conferencia pero sí claro yo a diferencia tuya yo sí disfruto como estoy acostumbrado a que mi equipo no llegue nunca yo puedo ver los partidos no hay problema están la conferencia americana están los Bills de Buffalo que llevo diciéndole a Pato desde media temporada que los Bills eran el caballo negro y ahí están y van contra los jefes de Kansas City del joven ternera vengan jefes quiero mostrar este bonito meme que publicó te lo mando por Whatsapp por Whatsapp en la nacional están los Bucaneros de Tampa Bay contra mis empacadores de Green Bay y como como ves el pronóstico mi querido Rich mira desafortunadamente perdimos con los Bucaneros en temporada regular pero los Rams que les ganaron en el juego de división el sábado los Rams eran la defensiva número uno de la liga y les lograron meter 36 puntos entonces yo creo que se puede sí están más encarrerados yo creo que está más encarrerado Packers porque Tampa sufrido dos pesitos con los Saints y porque Breeze se equivocó 14 veces raro en Drew Breeze yo creo que ya le empezó que tal vez era el último partido que iba a jugar pero en el chat dice Tom Brady ¿por qué Tom Brady? porque está en los Bucaneros pero debo decir que Brady no es no es diferencial Brady ya lanza pases de menos de 15 yardas porque ya se nota que pero pinche equipazo de receptores que tiene el hijo el detalle fue el equipo que le armaron alrededor entre entre Mike Evans y Gronkowski está muy cabrón y Ford corriendo de todos que solo es superior en mi opinión los Chiefs tienen yo creo que tienen el equipo más cerdo que he visto en mucho tiempo tienen a Mahomes tienen a a este Leibion Bell tienen a Hill tienen a KLC tienen cabrón no es justo cabrón neto les deberían de quitar como 4 jugadores nada más para la pinche línea de ofensiva es una chingonería en el chat dice pero le tienen miedo y aún así están en playoff ¿a quién le tienen miedo? a Brady no se puede si no y Mahomes está en duda porque salió con protocolo de conducción un santo veredazo que bueno ganan ganan sin Mahomes o sea ese equipo está armado yo creo que los Bills pueden pegar la combinación Allen Diggs también tiene lo suyo pero nada más es Allen Diggs cabrón ese es el problema Madik no sé güey yo ahí tengo mis dudas pero no quiero dar porque siempre que digo que va a ganar uno gana el otro entonces voy Bills voy Tampa Bay para que para que tengamos un 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 Super Bowl divertido y si puedo verlo y si puedes verlo exacto güey exactamente güey que deberíamos deberíamos de hacer si estoy de buena sabrán que si 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 pasaron Spackers deberíamos de hacer un una una transmisión de uno de los dos juegos de campeonato se puede güey creo que pues si no esa no tienen copyright o que si también si claro que tienen copyright pero le vale tres kilos pero podemos hacerlo sin sacar las imágenes seguro la gente no sabes que puedes hacer como radio ándale el todo narrado la toma más en la línea o le haces como lo hacen en tiktok que graban la pantalla como tiktok pues no todavía no tiene como para conectar cosas de streaming lo que hacen es que ponen su celular grabando la el en vivo en la pantalla güey si pones tu celular grabando la tele güey ya no creo que sepa tiktok nada más volteo así y ya sí güey jalo 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 sí o en en youtube también twitch todo eso tiene pedo se copia ¿verdad? sí te lo bajan en putas todas las transmisiones de la nfl y en ellos mismos te dicen esta transmisión es protegida podemos intentarle con una que no sea tan tan importante güey con la liga de básquetbol femenales este yo decía de los partidos güey pero de la nfl entonces tendrías que elegir un partido de la liga mx para en twitch güey con un mazatlán algo a ver qué pasa un mazatlán este san luis un mazatlán según yo en twitch yo lo que sé es que en twitch se puede mientras no guardes el video entonces de cuenta haces la transmisión y lo borras y no dejas que clipe en nadie y no hay pedo según yo como dice que así vio un concierto y según yo en twitch no te lo bajan en putiza según lo que pasa es como que revisan y ya te dicen güey si lo vuelves a hacer te carga la verga pero el en vivo según yo ahorita no está tan cabrón ahí vayan bajando al twitch nada más cerrando los dos partidos son el domingo el de los packers es a las 3 de la tarde 2 horas del centro y el de los jefes contra los bilses a las 5.40 venga jefes venga jefes venga jefes muy bien ahí estuvo la nota deportiva la nota la nota con el ricardo pues ahora sus recomendaciones antes de irnos a la verga voy yo rápido porque son dos dos recomendaciones muy rápidas una es el ok ordeno mis ideas de Death Cab for Cutie este banda ya bastante viejita este sacó un un EP que se llama The Georgia EP que es un EP que grabaron para juntar fondos para el movimiento Black Lives Matter y política progresista de Georgia en diciembre ya ven que hubo acaba de haber elecciones en Georgia hubo una no entiendo muy bien qué diferencia hubo con las que había hubo en noviembre pero tuvo una selección entonces este este grupo grabó este EP y vendieron mil copias en este en línea en Bandcamp durante un día para juntar dinero para este movimiento juntaron cerca de ciento y ocho mil dólares y ahora sacaron ya el disco lo 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 liberaron y lo que tiene interesante el disco es que este son puros covers de bandas de Georgia o sea ellos son una banda de Georgia que cobrea puras bandas de Georgia y esta tiene canciones de de R.E.M. obviamente que es una de las bandas más importantes de Georgia pero tiene Waterfalls de TLC una banda este de R&B de R&B de R&B de los noventas específicamente de 1994 la canción es espectacular cabrón les quedó güey espectacular mejor que la original no es mejor que la original pero es espectacular está muy verga está muy muy verga chéquense el EP son cinco canciones está bastante en corto y la otra cosa es que me apareció en mi en mi radar de novedades de Spotify este una colaboración que hizo Run the Jewels con este el Instituto Mexicano del Sonido y un rapero mexicano que se llama Santa Fe Clan este está súper verga la canción está muy bien hecha la canción tiene mucho el sentido del Instituto Mexicano del Sonido que es como este cumbia electrocumbia etcétera se llama la canción Olala salió el 15 de enero este y está súper súper chingona si pueden echarle un ojo échenle échenle está bastante bastante verga no he escuchado a Santa Fe clan pero nada más para que se den una idea su canción más popular tiene 43 millones 464 mil reproducciones o sea no más ahí se las se las se las dejo se las dejo Cayetana nada más para que se den una idea del tipo de de este de banda que es para que para que vean una banda como Dead Cup for Cutie que lleva casi 20 años o más este su canción más escuchada tiene 40 millones de escuchadas entonces Santa Fe clan parece que le está gustando a la chaviza para que le echen se ve se ve que se ve que mueve a la chaviza entonces pero la rola la neta es el Instituto Mexicano del Sonido y este y este cabrón y la neta es que está súper verga la canción echenle uno claro también por cierto todavía no es oficial pero vamos es un adelanto vamos a ir subiendo las recomendaciones de la semana en nuestra recién todavía no inaugurada pero casi este página de de internet de internet porque volvimos a los 90 entonces clasemedieros.com.mx pero todavía todavía no tiene contenido entonces vamos pasito pasito pero ahí va pero ahí va si la idea es tener contenido por ejemplo Rich su nota deportiva o su 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 opinión del de la semana de deportes yo tal vez ponga mis sueños lo que sueño porque luego no mames sueño unas cosas que te quedas o mis preguntas o deseos como alguna vez les comentaba me gustaría tener tres dedos como las tortugas ninja y hay una explicación del por qué quisiera eso porque quieres sacar entonces eso y está la página también también es que todavía no no sé si el Patreon ya también hay Patreon pero todavía no no lo no lo hacemos oficial porque pues no hay contenido todavía la próxima la próxima semana en vez de rentar estupideces vamos a presentar la página nos comprometemos a presentar página Patreon el Olifaz de Jimenita el Olifaz de Pato este el Olifaz de Reina de una vez todo en paquete el Olifaz de Rich y pues ya muy bien tú Rich la verdad nada más estos días que he estado aquí encerrado me la he pasado viendo Kingdom en Netflix y Jack Ryan en Prime Video entonces puedo tomarlas como recomendaciones o recomendaciones porque creo que ya habíamos mencionado Kingdom es una serie coreana surcoreana sobre una invasión zombie que se crea a través de el mal uso de una planta creo que esa madre la recomendé el año pasado hasta como por febrero o el marzo una madre así por eso está muy buena porque ya ya me eché temporada y media van dos que ahorita están en línea vale mucho la pena es como planteado en el sur surcorea y tiene también un pedo de histórico o sea si manejan como un planteamiento de de cómo estaba Corea en ese momento tanto geográfica como políticamente ah si lo recomendaste ya me acordé está buena está buena hay que verla estoy viendo entonces la recomendación y Jack Ryan con este ay cómo se llama el actor John Krasinski John Krasinski ¿qué tal de las películas ven que es es un libro pero una película pero no es el de la dinastía Born no vea no está asociado ese no John Krasinski es el de The Office The Office si creen que sea Mr. Fantastic si es Mr. Fantastic de los cuatro esto lo ya en este papel más drama acción creo que que le hace falta porque si puede poner lo suyo no sé si necesariamente como Mr. Fantastic pero si lo veo ya en películas de superhéroes más de acción en el chat preguntan ¿por qué estás encerrado? yo creo porque yo esta semana le preguntan al Rich ahí la respuesta es ¿por qué tú no estás encerrada? todos tenemos que estar encerrada efectivamente porque tuve home office viernes y esta semana la pedí vacaciones entonces porque el señor el señor ese se ha piado del Rich supongamos hoy me estuvieron marcando como si no te pasa en el home office a mí me pasa que que estás no güey que estás acá bien tranquilo jugando viendo la tele y te están marque marque para pedirte cosas es como güey no me estés hablando estoy en home office ¿no? ¿sí? no debería estar trabajando que me piden el reporte la chingada son las 11 de la mañana ¿qué te pasa? me voy a conectar a las 12 sí tengo que contestar güey entonces sí güey no pues yo también pero no me lo no me lo instigues a que no conteste güey porque si no conteste este güey no me arreglan a mí las cosas cabrón porque el café internet provee el mi tele mi teléfono de de planta que creo que no he usado desde que contraté total play y mi este y mi internet perro ¿dónde voy a ver mi pornografía? les conté que entró una llamada hace como dos semanas al teléfono de casa ¿y era carpinteiro? no mames eran como las 3 de la mañana y los únicos que nos hablan son los abuelitos de de pato entonces sonó el teléfono y fue puta madre como pudo y me desperté salí corriendo porque aparte lo tenemos en la sala salgo corriendo ¿y quién? que si don Mario el del bochito y yo chinga yo no es que soy yo yo que no que está equivocado vayas a la verga porque abre esta hora no pero es que si yo no ya deja de marcar yo yo hace años wey años desconecté esa madre porque yo también no me la usaba para hablar con mis papás pero no wey era hablaban que porque un pago de no sé quién wey que para me hablaban de bancos wey pero ni siquiera mis bancos bancos de no sé qué mamadas servicios lo desconecté wey tiene años años que el teléfono no está conectado en esta casa yo desde que me cambié a la Narvarte hace ya creo que desde hace entonces como siete años ya no tengo más ya no tengo eso si no es que no wey le dejaron mucho a la publicidad wey entonces pues te acabas hartando wey por ejemplo mi mamá esa es la otra mi jefa por ejemplo le dan un chingo para pedos de extorsión wey un chingo wey también que necesidad tengo si ya hay celulares ya hay identificadores si wey ya la verga entonces si bueno mis recomendaciones son dos una es una película que está en netflix que no es de netflix pero está en netflix wey que se llama skin es una película del 2018 y está en español está como cabeza rapada creo que justo es una película basada en hechos reales de un wey que forma parte de un grupo de supremacistas blancos wey en ohio creo que si es ohio en ohio y el pues hace todo un desmadre donde se relaciona con un grupo que se llama project one people que existe que es basada en hechos reales que es un es un proyecto que se dedicaba o se dedica todavía a obtener información de gente de estos grupos y pasársela a la policía no entonces como que ayudaba a la gente que se quiere salir o ayuda a la gente que se quiere salir de esos grupos pasando información a la policía entonces está buena me gustó mucho esa película hace rato que no también como que no veía una película si esta está muy buena si les gusta tipo historia americana obviamente no tiene como todo ese dramatismo pero si va por ese ese rumbo y a mi me gustó mucho entonces ahí busquen la skin y la otra es un libro que me regalaron en un intercambio que apenas se hizo que es este se llama Tony Takitani de Murakami es un es un libro muy corto muy muy cortito me lo chinguen yo creo que en una hora menos de una hora y cachito trae ilustraciones de un ilustrador que se llama Ignacy Font que él es de Barcelona y ha hecho como varios este es fundador de un estudio de diseño que se llama Bungalow que tienen como varios premios y la chingada la verdad yo no lo conocía pero va muy bien en las ilustraciones que hace la historia es una como les digo una historia cortita que trata mucho el aspecto de qué es lo que nos ata a la vida o sea esto terrenal entonces como cosas bien cotidianas que se cuestiona él ahí de qué es estar acompañado qué es estar solo está chido muy en el estilo de Murakami como del existencial sí no es algo así súper enredado y complejo como otros libros de ese bueno que no son complejos sino más elaborados o construidos está muy sencillito pero lo disfruté y ya son esas dos nada más último comentario mañana oficialmente toma Joe Biden posición como presidente de los Estados Unidos Joe Biden se va a la verga y está diciendo Donald Trump que está considerando empezar el otro partido a la mexicana perro de Patriot Party no mames se va a llamar The Little Blackie The Little Brown Girl mañana mañana es la inauguración con 191 191 mil banderas enterradas afuera de del National Body de la Casa Blanca porque digo del capital como no pueden asistir la gente cada bandera representa las personas que pudieron haber estado ahí como las veladoras de la Guadalupana no menos Joe Biden está usando las veladoras para sustituir los empleos americanos vamos a tener que hacer algo con esa voz este va a estar interesante porque yo lo que como buen este ñoño hipster que soy este lo que más me emociona de la toma de protesta de Biden es que por primera vez en 22 años los neo-radicals van a volver a tocar en vivo perros que que y van a y van a cantar you get what you give we para que acá se vaya sintiendo el el la buena vibra del viejito entonces este Tom Hanks este va y Lady Gaga va a cantar el el himno nacional muy bien ves es el momento perfecto para lanzar una página de internet regresar al teléfono de casa los new radicals regresan Tom Hanks vuelve a salir cuando le ofrezcan una portada de playboy a Meryl Streep ahí nos preocupamos o no o no o no o no pues muy bien muy bien caballeros me la pasé muy bien gracias a las 55 mil personas que nos estuvieron con nosotros como siempre gracias a Miguel a Pato a Eric a Alejandro a Jimenita a Christian que llegó tarde a Eric a Eric todos ustedes muchas gracias por por estar aquí y a los que nos escuchan también después me he enterado que hay mucha gente que nos escucha más a posteriori del programa entonces también un saludo déjanos un comentarito ahí para que saludemos los dejan de fondo mientras cagan o cocinan exactamente que me parece lo correcto no cuestionaría esa decisión este video también a los que no puedan estar en Facebook o en YouTube regularmente estoy subiendo los domingos como bien lo cachó este Christian a YouTube la repetición o este live este y ahí cualquier cosita pues escríbanos comenten este y ya los queremos cuídense no salgan no salgan perros acuérdense del del producto interno bruto de Don Nadie y está sí está muy perro está muy perro sí güey sobre todo ¿sabes por qué? porque quiero que la mole Comic Con si se hagan a gusto güey entonces dejen de mamar el palo yo sí que es lo único que me hace feliz güey quiero ir ya te quitaron Japón güey te queda nomás te queda la mole uy como paréntesis güey Japón también se lo está cargando poco a poco ya también se lo está cargando la verga justo estaba viendo varios blogueros de allá y dicen que todo pinta mal porque la gente se relajó un chingo güey o sea que la gente ya también dice ay güey pues no mames si no me pasó nada el año pasado este año no entonces esa idea de que tenemos de que son muy disciplinados y eso es pues también es como un poco mentira porque pues el baro es el baro güey entonces por ejemplo restaurantes a la verga están abriendo güey las oficinistas muchos algunos no todos pero están regresando a sus trabajos güey entonces y además es un lugar donde todo mundo está junto a todo mundo o sea no hay un un solo espacio donde no estés así con otra persona cabrón lo que sí te toca porque te toca lo que sí están haciendo y lo que se han hecho es cerrar fronteras otra vez y están bugdando porque los las olimpiadas no se lleven a cabo güey sí porque ya las cancelen definitivamente pues sí güey ya pues sí güey ya qué van a hacer güey o sea ya yo siento que va a ser un si se arma la gente que vaya también la van a ver así como mal güey es como no lo que decían es que hicieran los eventos pero que nadie fuera de los estados pero de todos modos pasa esto que pasa en el americano por ejemplo que no hay hay zonas donde sí hay gente hay zonas donde no hay gente y de todos modos varios miembros de los equipos terminan contagiándose o en el básquetbol que se supone que impuso la norma de cómo se debían de llevar estas cosas y también hay equipos que se los están cargando la verga entonces yo creo que vale la pena tomarse un respiro decir ahorita no va a pasar esto y no va a haber festivales no va a haber pero nos vemos el próximo año güey y nos vemos en el 2022 aparte son aburridísimos la mitad de los pinches justo justo güey justo decir es el momento adecuado de pensar qué deportes olímpicos sí vale la pena güey qué pinches deportes como la equitación la mandamos a la verga güey nos vas a quitar nuestra única medalla güey la que ganan los ricos de este país ya no güey porque ya está el skate también ahí güey y si algo tenemos es que somos repinches vagos entonces el lado sincronizado puedes mandarlo a la verga porque a nadie le interesa mamada güey la gimna para mí la gimnasia yo sé que me voy a ganar muchos enemigos con esto pero la gimnasia olímpica la entrada mira ni el fútbol ni el básquetbol ni el béisbol ni el béisbol güey deberían de estar pero además la gimnasia olímpica se debería de ir a la verga yo básicamente dejaría puros eventos de atletismo boli 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 se pone bien verga güey y creo que ahí sí es el único espacio a nivel mundial que puedes checarlo fútbol güey lo ves donde sea básquetbol lo ves donde sea pero hay liga de de boli profesional en España en Brasil en Argentina pero pues no los no los ves también el boxeo olímpico a la verga güey pues tienes el boxeo chido güey o sea para qué quieres si hay muchos que no o o o espérate espérate empiezas a promover eventos que solo puedas hacer desde tu casa güey como desde quien escupe más lejos güey si puedes cuchar escupitajos del techo cabrón o torres vasos desechados ajá o estos güeyes que se dedican a usar bolas de pin pop para que reboten sobre cosas se caigan en mi vaso o sea las olimpiadas de tiktok básicamente la mejor sincronización de labios güey con un video ajá exactamente güey haces un concurso de dragas todas desde su casa güey ya se armó cabrón somos unos pinches genios no sé por qué no estamos muriendo de hambre está bien pues así como con estas ideas pronto vamos a estar en Andorra güey entonces ojalá ya nos vemos todos los grandes streamers del mundo se están yendo a Andorra güey la capital del streaming güey sí güey no eso es neta güey porque allá es un paraíso fiscal güey entonces este vámonos qué hacemos aquí bueno no nos van a dejar entrar pero pues nos encapsulamos 14 días y ya güey te acuerdas del güey que te dije que su su récord de vistas que rompió el récord de vistas en en twitch con 2.5 millones ese güey ya está en Andorra el rubio está en Andorra hay un chingo de twitcheros que se están yendo ya así que vámonos a Andorra la pedorra y en una de esas nos seleccionan para el equipo de fútbol cabrón los eSports es algo que deberían meter en los Juegos Olímpicos en este contexto de pandemia güey tengo una pregunta los eSports cuentan como deporte olímpico o paralímpico güey por la virginidad de sus participantes un poco de ambas güey el curling tiene sí exactamente también es paralímpico pero el soccer güey el curling y los eGames güey los tres son paralímpicos me disculparán ya va bueno sí ya está bien cuídense los quiero mucho no salgan ahí nos vemos lo siguiente vamos a ir transmitiendo dando rantos adiós jalo bye bye chau 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 Gracias por ver el video.